Y ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, gritarle cinco en un capsulón Y la baba está de cinco, baby pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como, pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos unos tan zulos Lisen, un flow nuevo pa' que analicen Aparto cada pie que pise, desde que el avión aterrice Tengo los míos felices, eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia, yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo, ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta Friday sale in Adopt Me This Week There's a huge Black Friday sale in Adopt Me This Week Jesse here, this week is a little bit different in Adopt Me Because we're not updating on Thursday Instead, we're holding back a day to give you a fantastic Black Friday sale There'll be special offers across the board We've got 30% off pets like the Cuddly Candle, Firefly Sloth and Winged Horse 30% off on houses like the Mermaid Mansion, Modern Mansion and the Millionaire Pack We've even got 30% off on items to catch pets That's the Diamond Lavender, Golden Goldfish and Honey You'll find discounts like this and more Here's another one, Fly Potions, 20% off From when you log in on our usual update time on Friday Right the way through to Thursday next week But that's not all, while the sale is on, you'll also be able to adopt a brand new legendary pet But get this, this one's for bucks The Mecha Meow is our cutest new hero This adorable kitten piloting a mech suit is our exciting new legendary And adopting them will cost you $7,500 That's it for this week, let us know in the comments what you're picking up in our huge Black Friday sale And if you haven't already, subscribe and hit the notification bell So you never miss an Adopt Me video Adopt Me video Oh, baby, no esperes por nadie, nadie Tú no necesitas a nadie Nadie, oh, 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 oh Y a ella no le motifs a mi Me dicen lo mismo a las que se te atraviesan Árbol que nace doblado nunca se endereza No puedes tenerme, no soy una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Pero ya tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada